William, muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Y de nuevo, pues felicidades por un año tan bonito, por unos años tan bonitos con tanto trabajo y con... Siento que trabajo muy bien hecho. Con... Siento que con el paso del tiempo tú vas encontrando matices muy interesantes, una forma de comunicar, no solo con tus palabras, sino que también con las manos, con la mirada, con tus silencios, que son cosas que aplaudo incluso de tu trabajo anterior, me gustó muchísimo. ¿Cómo ha sido para ti envolverte ahora en una historia que de por sí antes te vimos ya en algo dramático, pero esto, no sé, siento que es como un drama un tanto más visceral, más dolor, sobre todo para aquellos que de repente podemos ser papás o mamás. ¿Cómo ha sido para ti esto? Primero que nada, gracias. Gracias por tus palabras. Te las valoro mucho. La verdad que sí. Es, es... Yo trato siempre de que cada papel que encarne tomarlo muy en serio, llevar al público algo o un trabajo mejor todavía de lo que hice anteriormente. Entonces, es para mí como una gran responsabilidad en mi carrera, con mi público y conmigo mismo, además que todo. Entonces, eso fue una de las razones por las cuales elegí hacer este proyecto cuando me llegó, que sentí que era muy emocional. Era un proyecto donde va a tocar muy claves emocionales a la gente muy cabronas, la verdad que sí. O sea, son temas que como mamá o papá son muy difíciles de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tienes una gran responsabilidad de llevárselo a ellos con un gran respeto, porque hay gente que lo va a ver que se han pasado por esto. Entonces, no puedes sentir que lo estamos tomando de una ligera, porque esto no es para nada algo ligero. Entonces, es algo muy... La da con una gran responsabilidad. Y sobre todo, emocionalmente como actor es algo que sí sabes que de un principio va a llevar a cabo escenas muy emocionales donde vas a terminar agotado muchos de los días de trabajo porque emocionalmente cuando uno hace estas cosas termina muy agotado. Pero son cosas que yo ando siempre buscando. Cómo retarme emocionalmente con cualquier persona que yo acabo. ¿Sabes? A mí hay algo que... La última vez que conversé contigo me comentabas que tú entras en personaje desde antes de llegar al set. Porque tú ya vas como empoderado en esa emoción. Pero algo que también siento que suma mucho es tu voz. A lo largo de los años he ido percibiendo que hay momentos en tu interpretación donde de repente tu voz incluso va caminando en ese proceso de dolor, de alegría. Y ahorita que conversó contigo pues obviamente pasa lo mismo. Uno puede darse cuenta de ese trabajo y de esa búsqueda constante que tú tienes de ser mejor actor. Ahora con Vuelve a mí siento que literalmente es como una corona más para los logros y los éxitos de William Levy. Pero ¿qué viene después de un personaje como este? O sea, siento que nos has dado tanto desde comedia, romance, acción, miseriga. O sea, la belleza también física que Dios te regaló. Pero también tu don y tu gracia. Entonces, ¿cómo hace William Levy para reinventarse tanto y en tan corto tiempo con personajes tan distintos unos entre otros? No, no, no sé. Yo creo, yo trato de siempre igual buscar cosas diferentes, ¿no? Pero al fin, al fin del día a mí me lleva mucho el drama. A mí me encanta mucho lo que es el drama más que la comedia y más que la acción. Siempre. Y sin el drama hubiera incluido un poco de acción y un poco de comedia entonces mucho más todavía, ¿no? Pero en este caso William Levy ha sido un proyecto donde traía varias cosas juntas, ¿no? No tanta comedia, le diría, pero mucho amor, mucho drama, la verdad. Hay mucha acción también además en todo este proyecto, mucha acción. Y un personaje de niveles emocionales muy altos. Entonces, me gustaba mucho para mí llevar a cabo algo como esto. Entonces, sí, como lo has dicho, yo con el tiempo trato de fijarme mucho que todo coordine tus movimientos corporales como tu voz con lo que va pasando en una escena, ¿no? Entonces, me parece muy increíble eso cuando llegas a empezar a descubrir cosas en la actuación que a la mujer anteriormente no lo veías, ¿no? Y eso viene con el tiempo. No solamente en el trabajo, sino en la vida. La vida te enseña mucho a ser mejor actor. Yo creo que las experiencias de mi vida me han llevado a conocer más de mí y más de la vida para poder llevar a cabo un personaje. Entonces, con el tiempo uno se convierte en mejor actor. En una mejor versión. En una mejor versión de sí mismo y puede llevar a cabo una mejor versión de un personaje. A lo mejor yo te podría hacer ahora un personaje, a lo mejor no, yo estoy seguro, que te podría hacer llevar a cabo un personaje que hice hace 10 años de una forma completamente diferente y mucho mejor, ¿no? Porque tengo otras experiencias en mi vida, obviamente. Y claro que muchos de los askechos han sido totalmente aplaudidos. Imagínate ahora volver a hacerlos y mejor. Hay muchos trabajos de mí que yo diría, yo digo, ¡ah! ¿Cómo me gustaría hacer eso otra vez? ¿Sabes? Ay, de verdad. De verdad. ¿Cuál es el que tú recuerdas así que dirías, ese? No, casi todos. Casi todos. No quiero perder la oportunidad de decirte, he visto las entrevistas de otros compañeros que han trabajado contigo en este proyecto, he conversado con algunos ya también y me gusta mucho cómo convergen todos en el hecho de que la historia posee muchas historias, que no es solamente la historia de los protagonistas, sino que es como un trabajo grupal y cómo también les ha gustado a muchos trabajar contigo, cómo aplauden tu profesionalismo, cómo aplauden lo que te mencionaba antes, cómo el personaje se apropia de ti y también me da la impresión de que eso ha generado que ellos también dejen que sus personajes cobren vida en ellos. Ahora, meterte en estos papeles, siento yo que es un proceso muy difícil, no soy actriz, solo lo estoy imaginando, pero qué tan fácil es salirse de un personaje con una carga emocional tan tremenda. Mi forma de trabajar es un poco diferente, la verdad. Todo el mundo es diferente a la hora de trabajar, obviamente, pero, por ejemplo, casi todo el mundo que he tenido la oportunidad de trabajar, la mayoría de la gente le gusta venir a darse preparado con algo pensado y yo no soy así. Yo, cuando leo la escena, yo la entiendo emocionalmente qué está pasando en esta escena, qué está buscando el personaje de esta escena y por qué está en esta situación, el personaje que trato de entender lo que el personaje está pasando, pero no sé dónde voy a ir en esta escena porque eso depende en el momento, ni sé dónde me voy a ir, ¿sabes? Si nunca planeo nada. Entonces, a veces, yo lo sé y a veces actores o actrices quieren, no, porque es que en este momento a mí me hace falta gritar y eso es como que welcome. No, 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 eso no, porque es que una escena puede tomar diferentes rumbos en esa misma escena. Tú puedes, a la noche tú llegas pensando que ibas a terminar llorar y terminar riendo, ¿sabes? Porque una risa también puede venir del llanto o del dolor. Tú puedes reírte de dolor, tú puedes estar dolida o dolido de una forma completamente increíble y puedes soltar una sonrisa. Eso no importa, o sea, no necesariamente porque te duele algo estás llorando. De hecho, a veces tú puedes excepcionarte a alguien tan grande y lo que yo te da una sonrisa como que, puta madre, ¿sabes? Y no tienes que llorar. Entonces, todo puede pasar de momento en una escena y a veces, como dices también, yo vengo y trato de llevar lo que esta escena está pidiendo porque obviamente hay un enojo, sí, pero donde te va a ver la escena no sabes, pero hay momentos de un poco de emoción que esta escena está pidiendo en la emoción, obviamente, y si llegas y tratas de buscar algo que en esta persona, de hecho, me pasó con confetinando en una escena que teníamos y yo llegué y en esta escena tenemos que estar, en directo nos digo, tenemos que estar aquí en esta escena muy alto, muy fuerte, porque llegas de una emoción porque la emoción que llegas te acabas de enterar lo que él acaba de hacer y llegas ya a romper esto y entonces yo empecé a buscar en el ensayo empecé a buscar algo que a mí me llevara a esta emoción de verdad, ¿sabes? y él hizo algo que, o sea, hicimos algo entre los dos que yo le busqué esta emoción y entonces hubo un momento donde le dije Fernie, hazlo tuyo pero mi forma de hablar era fuerte porque yo estaba allá y Fernie me dice yo no quería decirle que yo estaba enojado porque venía a la escena porque yo quería estar enojado en la escena obviamente a mí me funciona mucho pero me ha pasado muchas veces con las más personas que trabajan porque lo dicen coño, en el momento vino ¿por qué te pasa algo? o en el momento o con otra actriz o algo oye, ¿qué te pasa? te siento incómodo conmigo ¿qué te pasa? pero ¿qué quería que estaba incómoda en la escena? quería que la escena fuera incómoda y quería que ella se sintiera incomoda con la situación que estábamos llevando entonces yo quería hacer esas cosas y luego a veces no me entiendes pero es que es parte y si te dice lo que estoy haciendo pues obviamente no voy a llevar ya se jodió la magia entonces sabes qué pasa entonces si es muy no, pero te puedo entender es que es como si grabáramos una escena donde tú quieres estar incómodo y me quieres incomodar para que me enoje y reaccione entonces vas a buscar preguntar eso pero fuera de la escena para que me sea una especie así claro para que yo ya entre sí, porque si estamos en la escena ay, con el entico y es momentual entonces la escena y ahora como no porque no me gusta mentir no me gusta mentir además es importante hacerlo porque la mayoría los actores trabajan con apuntador y yo no trabajo con apuntador yo trabajo con todo de memoria entonces ya es un ritmo completamente diferente entonces me gusta más por ahí pero bueno son cositas que la tuve mucha suerte porque todos los actores se acomodaron también como trabajamos cada uno de nosotros y como trabajamos cada uno de ellos de fin al cabo es entender que cada personaje tiene su momento de protagonista y que aquí no estamos para decir el protagonista soy yo ni eres tú ni nadie aquí nadie es protagonista aquí cada persona tiene su momento y cada persona tiene su momento para brillar y lo importante es que cada actor o actriz o actor como le quieran llamar no sé yo no voy a en día si dicen tantas cosas que cada persona entienda en el CD con su compañero que en cada escena hay un momento para cada uno brillar y en ese momento no muere la escena de él y no la tuya sabes que que no es un momento para que tú sientas que tienes que brillar más que él no hay que entender hay que ser humilde lo suficientemente para poder entender que cada escena llega a su momento y eso es lo que hay que lograr siempre yo creo que aquí se logra mucho muchísimas gracias yo sé que ya no tienes más tiempo no pasa nada yo te agradezco muchísimo no solo la conversación sino también poder conocer y poder entender un poco más del trabajo de William Levy porque a veces como tú bien dices si uno no conoce tu proceso puede juzgarte de manera injusta y al final del día si tú lo único que buscas es que tu personaje provoque la emoción del otro estás buscando que el trabajo salga bien y que no solo salga bien lo tuyo sino lo de tu compañero así que muchas gracias por lo que nos estás dando porque si ahorita tenemos esto imagínate lo que viene más adelante ojalá que Dios quiera que el inerraza gracias Gracias por ver el video.